Para Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, desde el pasado lunes 3 de diciembre, cuando inició de manera pedagógica la restricción del parrillero hombre, los índices de hurto en sus diferentes modalidades han disminuido significativamente. Se reportaron en los últimos ocho días cinco robos cometidos por delincuentes en motocicletas en comparación con los 26 registrados anteriormente. Teniendo en cuenta que la semana anterior, es decir, del 3 a la fecha, la reducción ha sido de más del 50% de los hurtos que se venían generando en la ciudad. Por ende, pues es un balance muy alentador, muy positivo. Con respecto a cifras relacionadas con la recuperación de motocicletas hurtadas en los últimos días, esto dijo la funcionaria. Y hay otro dato adicional, es que a pesar de que ya iniciaron todos los temas de pago de primas en lo que tiene que ver con sector privado y público, entidades públicas y privadas, tenemos cero reporte o por lo menos denuncias con respecto a hurto en la modalidad de fleteo. Algo muy positivo, teniendo en cuenta que el año pasado a esta fecha ya se han generado varios casos. Recordó que este miércoles 12 de diciembre, de 9 a 11 de la mañana, en el parqueadero del terminal fluvial Yuma, se estará cumpliendo una jornada más de la campaña Marca tu Moto. Llevamos hasta el momento 690 motocicletas marcadas. Son siete partes que se marcan de estos vehículos. Desde la implementación se han recuperado cinco motocicletas, de las cuales solo dos han sido por la denuncia. Las tres recuperadas no hayan sido reportadas o por lo menos no están denunciadas ese hurto de ese vehículo como tal. En otras cifras, desde que se puso en marcha el Plan Integral de Seguridad, las autoridades han capturado a 37 personas en flagrancia y a cinco por orden judicial. Han incautado 251 armas blancas, 11 armas de fuego y una granada y han recuperado cinco motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas.